En un ranchito apartado, hay en lo alto de la sierra. Buenas noches, señoras y señores. Se llegó este día de la última semifinal. Los últimos, fara, fara. A ver quién de todos llegará la próxima semana, que será la final. Hoy vienen con la ilusión de estar en ese programa, en esa final, donde el premio es más de 200 mil pesos en regalos, Perla. Así es, Recta, así que les invitamos a que le echen muchas ganas, porque aquí se decide si ellos van por ese premio tan codiciado. Puede ser el ganón el día de hoy. Puede que, puede que sí. Puede estar el fara, fara, que se va a llevar el premio. Pero primero hay que pasar la prueba del día de hoy, porque vienen seis participantes, los últimos seis. A ver... Ya no hay más. A ver de cuál cuero salen más correas. Así es, Recta, y pues, ni modo aquellos que ya no quisieron venir, que tuvieron, mira, miedito. Pues toda la raza, hubo muchos que quisieron entrar, pero se terminó los lugares. Lo que sí les digo, ya me autorizaron la segunda temporada del fara, fara. Va a haber segunda. ¿Cuándo? Sí, otro reality, y luego regresamos con la segunda temporada para que se vayan preparando. Y creo yo que voy a andar como en 300 mil pesos de premios. Ah, pues claro, como este es de casi 200 mil, bueno, más de 200 mil, hay que subirle. Claro, ya sabes. Hay que hacerlo más coqueto, más atractivo. Ya sabes que tengo muchos amigos que me apoyan. Ey, 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 pero bueno, vamos a lo que nos truje, chencha. Voy a presentar a cada una de mis bombonas, de una vez o me voy directo con el fara, fara. Me voy primero con el jurado y ahorita presentamos a las bombonas. Primero, el encargado de esa, iba a decir barra, pero hoy está en una mesa. Hoy en una mesa, hoy cambiamos. Ahora sí estamos en una verdadera cantina, en la cantina más grande de México, la más famosa. Así es, mi recta, y muy bonito, yo nunca había venido, fíjate. Donde se han grabado muchos discos, donde se han grabado muchos videos, donde se han grabado muchos programas, pero nosotros estamos en vivo. Así, mero. Ahí está el profe Charlie, profe Charlie, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estamos? Oye, bien contento de estar en este gran palacio que está lleno de historia, recuerdos, fotografías, en fin, se los recomiendo bastante para que a todo aquel que se quiera documentar de la historia de la música, aquí lo va a encontrar, eh. Espero disfruten el programa en casita. Y del otro lado tengo, señoras y señores, también con su sombrero negro, su camisa negra brillosa, eh. También ya parte de este programa, que por cierto también tiene su fara-fara, que se llama Orlando Díaz y su show fara-fara. Y su fara-fara show. Y su fara-fara show. Bueno, aquí está Orlando Díaz, bienvenido, Orlando. Buenas noches, bienvenidos a toda la gente que nos está viendo esta noche. La última noche es el final, bien emocionados, la verdad. Con la gran respuesta de toda la gente, de todo el fara-fara, del público que nos ve, que se meten cada día más en este proyecto, en este programa, con las calificaciones, bien contentos. Y pues en este excelente lugar que nos trae muchos recuerdos, es la casa de los músicos, el Pilos Bar. Bienvenidos a toda la gente que nos ve esta noche. Gracias, Orlando, señoras y señores. Y el invitado sorpresa del día de hoy, ¿Quién es? Desde hace 68 años, Pilos Bar es la cantina más famosa de Guadalupe, Nuevo León. Recinto que con el paso del tiempo, se convirtió en toda una tradición entre los regiomontanos que gustan de la música en vivo, y disfrutar de deliciosos platillos de la cocina mexicana. Paredes tapizadas de recuerdos, de fotografías que forman parte de la historia del regional mexicano. Pil Elizondo, hijo del fundador, tiene claro que, al igual que la música norteña, su negocio no pasa de moda. Los integrantes del grupo pesado, realizaron en el Pilos Bar, los volúmenes 1 y 2, titulado Desde la Cantina. Medios nacionales e internacionales, han llegado a la Sultana del Norte, para realizar reportajes del recinto, que fue inaugurado en 1954. El concepto del Pilos Bar, forma parte del Festival Pal Norte, donde se presentan las grandes celebridades del regional mexicano. El nombre del lugar, es un homenaje a su abuelo Porfirio, al que le decían Pilo. Entre la larga lista de figuras que se han presentado en el escenario del Pilos Bar, sobresalen Carlos y José, el viejo Paulino, la lomora y el palomo y el gorrión. Los Tigres del Norte y don Ramón Ayala, han acudido en plan de clientes. Mientras que Lupillo Rivera, los herederos, los invasores, los traileros y Kinky, han realizado videos en el lugar. Aparte de estar al frente del negocio familiar, durante 30 años, Elizondo, formó parte de Pilo y los Tremendos del Norte. Tocó el acordeón y fue vocalista. Televisa Espectáculos. Salvador Ruiz. Pilo, mi Pilo de Oro, gracias por permitirnos entrar aquí a tu lugar. Proyéctese por primera vez. Gracias. Y gracias por tomar en cuenta este lugar aquí, mi casa, que es la casa de todo mundo Pilos Bar. Y la casa de todos los compañeros de la música. Qué honor y qué gusto que estén aquí y que tomen en cuenta también la música norteña. Gracias, Pilo. Gracias. A ver, güero, tómale allá del lado de la bocina amplificada esa ahí, ese póster, tómale para que Pilo nos vaya diciendo. Es que aquí está lleno de fotografías. A ver, mi Pilo, allá atrás de sombreros, ¿quiénes son? El señor, mi compadre Lupe Tijerina, de los cadetes de Linares, Raúl Pérez, de los dos de Nuevo León. ¿Abajo quiénes son los cuatro de abajo? Ahí está, es José Luis, José Luis Ayala, en paz descanse, hermano de Ramón Ayala, Eliseo Robles, Benito Cuellar y Fidencio Ayala. Esos de verde, ¿quiénes son, Pilo? Lalo Mora y Lupe Mendoza, era el dueto de Lupe y Lalo. Atrasito allá, cantando, ¿quiénes son? Raúl Hernández y Raúl Hernández Jr. Muy bien, y mira, don Rómulo Lozano, que en paz descanse. Y luego al lado tenemos a los Tigres del Norte, no, de eso sí me lo sé. A los Tigres del Norte y a Luis Gómez, en paz descanse también, de los hermanos Gómez. Al rato seguimos viendo, aquí está lleno de fotografías de la raza que hizo la vereda, Perlita, la raza que impulsó a este género de música con la nueva generación, que nos gustara esto de la música norteña. Así es, Rita, mucha historia que contar, dejaron huella y por supuesto, como tú dices, van de generación en generación y pues qué mejor que mantenerlo vivo a este género que es el género norteño. Y, Perla, vamos a ir con los premios, esos premios, porque la raza me dice, bueno, más de 200 mil pos en premios. ¿Qué van a dar de premios al primer lugar? Estoy hablando nomás para el primer lugar, porque el segundo también va a llevar premios. Así es. Ok, les deseamos mucha suerte a todos, pero sí, solamente va a haber un ganón. Un ganón que la próxima semana entramos de lleno con la final. ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué se va a llevar el primer lugar? El primer lugar se va a ganar un equipo completo de la marca Matrix, con pedestales, micrófonos y consola. Un acordeón de la marca Hohner, cortesía de Juan Villarreal. Un bajo cesto de la marca Hernández. Dos mil pesos de ropa para cada músico. Elías Medina va a regalar la letra, sí, letra inédita de una canción cortesía de Elías Medina. La grabación en un estudio profesional de tu canción. Vamos a realizar el videoclip de la canción. Además, la canción se escuchará en la mejor FM 92.5. Y los premios seguirán aumentando. Esos son los premios que el mejor Fara Fara se puede llevar, pero es momento de continuar y de empezar este reality. Así que vamos al otro lado del estudio con recta. Gracias, aquí estoy con los primeros. ¿Cómo se llaman, muchachos? Conecte Norteño, compadre. ¿De qué colonia son o de dónde son? De La Tolteca. De La Tolteca, de aquí de Guadalupe. Porque aquí está el Pilos Bar en Guadalupe, Revolión. Les deseamos mucha suerte, muchachos. Esta es la semifinal. Están un pasito de estar en la gran fiesta, en la gran final, buscando el mejor Fara Fara de Monterrey. ¿Quién sigue? ¡Soléntense! ¡Vámonos! Y mi Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar, si me molesta mirar pa' arriba, porque me diste un bajo lugar. Por ser de abajo, me despreciaron y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de vacas gordas que cien de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero no se logran nunca sin riesgo, sin jugar he perdido. Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr, en la batalla me muero. Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar. ¡Vamos! Vimos a Al santo, el jefe de las plazas, Amiga, se conecte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 heladas ¿Quién sigue? ¡Proyéctese! Ese arbolito está cerca de tu casa me trae recuerdos de aquel tiempo tan querido de los besitos que debajo de él me dabas ¡Ay! como sufre el corazón nomás lo miro a veces paso y sin querer no me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre y de repente se me arrasan estos ojos con unas lágrimas que queman como lumbre que más quisiera que mi Dios ya me llevara pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo a veces pienso Dios para su día matarme a ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro y continuamos con un guapaquito compadre para todos ustedes se llama el que rega y dice es buena la cervecita para que anda desvelado para que anda desvelado es buena la cervecita yo prefiero un tequilita es mejor para el hinchado es mejor para el hinchado y hasta lo paso seguida que reque que reque que reque que reque y ahí le vota y dice te voy a invitar a un rock a mi novia y que la ve a ver si me da su amor a mi precisión capea un rollo le de tirar esta noche allá en el baile voy a buscar un rico donde no lo ve a su mamá a ver a ver si capea a ver a ver si capea a ver a ver si capea si no capea ni hablar si no capea ni hablar yo me tendré que casar con todo lo de su casa voy a tener que arreglar voy a hablar con su papá y su mamá a ver a ver si capea porque ya no aguanto más de este amor esa linda morena luego le digo un besito mi amor a ver a ver si capea porque ya no aguanto más de este amor esa linda morena puro cómico vale saludo saludos 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 a quien saludos a la raza de saludos a la raza de liquid que andan haciendo una carnita asada se pagó el jorge la carne asada que sabroso anda el negro bien emocionado porque va a comer gratis oye se voy primero con charlie que te pareció charlie tocó bien hay un hay un nada más un pequeño detalle cual charlie se nos pasaron 30 segundos de lo reglamentario entonces no les puedo poner la calificación perfecta yo les doy un bajo cesto que es la calificación media y digan que les fue bien espérame espérame porque espérame que dice amigo que yo me acuerdo eran 2 y media a 3 minutos si que eran hasta 3 minutos charlie si pero son 3 minutos con 27 ah ahí está no ni modo se le borró la sonrisa no no ya está pino ese charlie esta midiendo todo no escogieron buenos temas muy buena agitación la acordeón bajo cesto todo muy bien este y pues voto secreto voto secreto pero muy bien muchachos gracias esa canción de mario sorcedo muy bonita canción que te pareció orlando díaz me gustó mucho los temas que seleccionaron el primero nadie de los que ha venido a tocar había tocado música de mario sorcedo es una de las canciones emblemáticas dentro de la música norteña es muy bonito ahí sentí una falla del cambio de la de mario sorcedo al que reque ahí una traba este en la voz de mi compadre yo lo sentí obviamente te gana la emoción de estar aquí el nervio un poquito ansioso un poquito carereado pero dentro de todo yo los vi bien este yo los voy a poner bajo cesto bajo cesto señoras y señores estamos en la última semifinal ya no hay otra de aquí los ganones se van a ir a la final aclarando aclarando ¿qué? no hay nada seguro que vaya a pasar un fara fara ¿hoy? no tiene que hacer tiene que tocar mejor que los de la semana pasada ¿ok? porque ya ves como se puso la semana pasada estuvo bueno el agarrón pero bueno voy a tener que ir un corte ahorita regresamos de volada ya lo saben gracias a la raza de CCT que por cierto este tenemos la promoción del 15 años del 15 años hasta el ratito les vamos a decir la dinámica que vamos a no no espérate espérate ya la regalamos la semana pasada ya bailó las calmadas ya nomás vamos a decir cómo le vamos a hacer y cómo le por eso muy bien vamos un pequeño corte y regresamos a este programa que se llama proyectese ay 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 mucha suerte están casados no gracias a Dios síganle así mijo síganle así porque si estuvieran casados ahorita no estuvieran aquí o a lo mejor la señora las estuviera esperando aquí afuera del pilos ya ven a mí no me sueltan la tengo que traer para todos lados y este y eso llega un momento así como que dime si te estorbo y me voy no pues ya está si te quieres ir porque ya llegó la mesera y el mesero también usted dígame y aquí arreglamos a ver todo tiene solución a ver relájate relájate a ver ¿cómo estás? espérate espérate eh 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 Perla ¿qué pasó? tú ya estás casada Perla tú ya estás casada ¿qué andas abrazando a este? pues no me andabas corriendo ¿eh? no me andabas corriendo no no te corro porque tú con la mesera no pero no te crees aquí también hay fila Perla eh ¿eh? aquí también hay fila ¿y tú cómo sabes que tengo fila? ¿quién te chismeó? ¿quién te chismeó? Perla que tengo fila mira a mí me llegan los chismes Charlie te llamas Charlie ¿verdad? a ver hazte por acá Perla para que baile Charlie este súbele ahí a la música tú mijo esa esa el guapango a ver qué tal sabe bailar un guapango sexy oye sí sabe este vato claro a mí me gusta que sepan bailar pues yo sé bailar espérame espérame pero que no se canse sigue Diana a ver Diana demuéstale cómo se baila el guapango a la raza échale que baile con recta lo que diga la raza Perla adelante ándele no 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 espérame espérame perla sosiegate hombre ya estás casada yo no estoy casada ven un anillo aquí deja ver qué dice Charlie no verdad que no yo soy libre algo recta pues hazlo de maluma hombre felices los cuatro y se acabó hombre no no cállate estás loco tú pues qué tienes eh ya eres una señora tienes que comportarte no 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 yo no soy señora mi familia me está viendo bueno familia su hijo no se ha animado no me ha pedido matrimonio nada de nada ni un hijo no espérate el hijo tú sabes que lo estamos intentando todos los días pero no se ha dado y nada y nada no me estés haciendo quedar mal porque la gente en las redes sociales pues mentira que estás diciendo que estoy viejo y yo soy un yo no estoy diciendo que estás viejo yo no más dije que nada o sea no ha pegado el chicle pues no pues no digas nada porque van a pensar que no hay nada y si hay todos los días y de a dos veces pero oye pero dice que es por whatsapp dice dice que es por whatsapp ya 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 vete para allá váyanse para allá los dos me caen bien gordos que andan haciendo aquí ya tienes que saber por atrás compórtate tú también ¿dónde andas tú amigo? ¿qué te vas a hacer para atrás? vente para acá por eso se mete el otro donde nadie le habla eh carnal este estos son solteros qué bueno ¿eh? con novia ah tienes novia amigo sí amor ¿y tú? igual, igual no ya empezamos mal pero ¿por qué les dices eso? hay que traer amigas con derecho nomás yo a su edad no tenía compromiso por la ¿entiendes? pues yo tengo la edad de ellos eh no relájate pues vamos a ver qué tanto traen estos muchachos señoras y señores estamos desde el Pilos buscando al mejor Fara Fara de Monterrey el último jueves ya no hay otro ya no más ya no hay otro de aquí nos vamos a la gran final les deseamos mucha suerte ¿quién sigue? ¡Solietense! concha querida ¿por qué estás tan confundida? concha del alma nos iremos a cazar ya los pajarillos cantan ya viene alumbrando el día ya los pajarillos cantan ya viene alumbrando el sol y yo te digo levántate Concepción a echarme unas gordas y me voy pa' la laor y me voy pa' la laor y yo vi una chaparrita y de ella me enamoré sabiendo que era casado así lo acompañaré como pasaban los días iba creciendo el amor Chionita a mí me dijo vámonos lejos mi amor qué haré yo si Chionita quiere casamiento qué haré yo si casado con otra ya estoy Chionita a mí me dijo déjame ir déjame ir a loar para checar el tiempo señor Charly la chancla Valdez pasaditos de tiempo con medio minuto igual 30 segundos pasaditos algo está pasando la ejecución a mí me gustó la ejecución el del acordeón le pega bonito tiene bonitos adornos bajo cesto igual espérame pero no puedes dar calificación perfecta ah no espérame independientemente aquí somos parejos acuérdate que nos están viendo con lupa con lupa nos están viendo yo te digo cómo hagas tu conducción no 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 entonces yo sé lo que estoy haciendo ah no espérame como es que utilizaste la palabra pero el de la acordeón me agradó pero penal es penal o sea aquí tenemos una tal vez se hubieran llevado acordeón pero con esto pues bajan a bajo cesto calificación media de mi parte bajo cesto muy bien señor pilo y sus tremendos a la orden bueno no muy bien excelentemente bien me gustó mucho la interpretación de las canciones muy buen bajo cesto muy buena digitación del acordeón todo muy bien muy bien y eso que es la semifinal ya me imagino la próxima semana que te pareció orlando este bueno yo lo que noté fue me hubiera gustado que en la segunda voz con más intención más más fuerza esas esos dos temas de inicio la segunda voz es muy característica vamos muy muy pintadita muy bonita siento yo como que le faltó fuerza en la segunda voz y de igual de igual en el bajo cesto también la intención en el en el toque del bajo cesto este o al menos así lo percibió de acuerdo lo que está diciendo yo no soy bueno no no y con todo respeto yo 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 no dijo una cosa manera y estás diciendo tu otra pero yo no voy a decir lo mismo que charly él lo vio de una manera yo lo veo de otra no podemos calificar igual o sea que o sea yo lo sentí de esa manera a mí me ha gustado a lo mejor como le decimos no sé que la raza ellos saben que el bajo de eso se haga ponchadito que sea macizo para mí faltó falta de intención de fuerza del bajo sexto como en la segunda voz para mí que les das un bajo sexto también un bajo sexto ya está muchacho cortesía del asturiano aquí están sus camisas muchachos les deseo mucha suerte fácil de para de aquel lado por favor porque ya llegó alan mendoza ya y cuando llega la mendoza llega con su computadora y su montón de música porque voy a presentar a cada una de mis bombonas la primera es directa muchachos puro farafara puro farafara de dónde son yo de apodaca y mi compañero de juárez de juárez y de apodaca casados 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 los dos tienen broncas con la señora cuando de repente es que en el jale del farafara si hay gente que dice síguele tocando papá síguele tocando toda la señora sabe que puedes llegar a las cinco de la mañana y sabe pero como quiera se enoja claro que si la cartera va cuajadita no la hace de todo así pone que la mitad no más pero de repente el que está pagando y se sabes que no me depositaron yo cheque y pensé que si había entrado el depósito pero no entró ahí que sucede pues para empezar parimos cuartos con la mujer se me hagan que yo también voy a hacer mi farafara para poder llegar en la madrugada y que no hayan es que no hay excusas bien pero bien mal voy a voy a ser técnico de un farafara salieron horas extras pilo tú llegas en la madrugada a tu casa y si se puede llegar en la madrugada es trabajo toda la vida en mi casa yo mando cuando no está mi vieja no es que todos los músicos se la dan de muy acá ya ves charly lo controla la señora hombre cómo crees compadre que tiene la instrucción en la casa o sea yo no tengo hora de llegada la instrucción es de que si tardo dos o tres días me empiece a buscar así que si tú andas de novia de algún músico y más de para para piénsalo dos veces es lo mejor el peor deseo que le sea un padre una hija es que se case con un músico de verdad se muere de harta o se muere de hambre de hambre si no pega y de harta pues si pega tú andarías con uno de farafara china no así más sincera a ver si te voy para acá tú andarías con un farafara no no oye recta yo no andaría con ninguna grupera yo no andaría con ninguna grupera oye ya estoy curado de espanto son las mujeres se quejan de los músicos de nosotros los músicos sí pero no para que sepa la gente que son las que más se divierten son las que más se divierten por qué llévanme el evento y todavía que la llevas el evento te tumban la feria qué más quieres no eso es tu caso mijo no te jodas yo te hablo en tu género pero bueno pues les deseamos mucha suerte muchachos a mí no me preguntaste pues cómo te voy a preguntar mi capo si tú ya tienes pareja pero no estoy casada usted dijo te casarías con uno de un farafara serías capaz de andar con un músico perlita sí dos siempre me ha gustado o bueno me había gustado alguien que dedique canciones que te cante que todas las mañanas te cante una canción algo pero pues no me tocó esa suerte ni modo el músico lo menos que va a hacer es cantar en su casa cállate te cuajaste te sacaste la lotería porque yo siempre te cuento chistes y te canto canciones cántame una canción de las que cantas de las que te dedico vuelve ahí vamos está listo muchachos ya relájense relájense todo esto era lo más para romper el hielo no ustedes no piensen en sus esposas ahorita ahorita piensen en que hay que pasar a la final ok vámonos no 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 Y va creciendo el amor Chonita a mí me dijo Vámonos lejos mi amor ¿Qué haré yo? Si Chonita quiere casamiento ¿Qué haré yo? Si casado con otra ya estoy ¿Cómo te llamas, Paloma? ¿Qué bonitas son tus alas? Yo quiero volar contigo No importa por dónde vayas ¿Cómo te llamas, Paloma? Yo quisiera conocerte Enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el pavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo, Paloma Blanca Vente conmigo ¿Cómo te llamas, Paloma? ¿Qué te pareció, Charly, la chancla, Valdez? Oye, bien acopladas las voces Los instrumentos muy bien ejecutados Se ve que ensayaron fuerte Yo les pongo un acordeón a estos muchachos ¿Qué? El primero de la noche, señoras y señores Voy con Pilo y sus tremendos Pues no les duele nada Pura pomada para el callo Excelentemente bien De veras Buenas canciones, buenos temas Buena interpretación La acordeón, bajo cesto Todo excelente Oye, si esto es la semifinal Ya me imagino la final, Pilo No, 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 pues Va a estar muy cerrado Va a estar muy cerrado Quisiera decirles Quien va a estar la próxima semana De jurado sorpresa Del invitado sorpresa Pero no No puedo decirlo Prometí Que no lo puedo decir Ahorita va a haber imágenes Este Porque anduvimos en Cancún Este El recta y las bombonas Tengo imágenes en traje de baño De todas ¿Eh? Pero ahorita Ahorita les digo A ver si Selim Quiere subir las honoritas A ver, a ver que me dice ¿Qué te pareció Orlando Díaz? Compadre Yo No quiero de meditar El trabajo de nadie Pero si hay que reconocer Es De esa manera Como ellos ejecutan La música norteña De eso es lo que hablamos A eso es a lo que nos referimos Que desde el momento Que escuchas un farafara Nada más al inicio Te dan ganas de Aventarte una Buen trago La verdad La ejecución Muy bonita La ejecución Muy buena Las voces Es lo que yo hablo Las voces bien colocadas Bien puestas La potencia en la voz La segunda voz Tiene que ir avanzando La primera O sea Que se escuche bonito Seguen bien coordinados A mí la verdad Me gustó mucho ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Nueve años Ah, nueve años Orlando Nueve años Nueve años O sea Es lo que comentábamos En programas anteriores Que ahorita estamos viendo Que se está imponiendo La experiencia No demeritamos El trabajo De los muchachos jóvenes Que la verdad Se lo reconocemos Y nosotros ya como Como gente ya Con más años Dentro de la música Estamos en toda la disposición De ayudarlos A todos los chavos jóvenes Con buenos consejos Abriendo más plataformas Para ellos Pero definitivamente Se impone la experiencia Esta noche Yo la verdad Antes de que suelte La calificación Mucha gente me ha dicho No puedo creer Que existan tantos Fara Fara Y aguas Aquí se apuntaron Más de 100 Pero todavía faltaron Un chorro El que se quedaron Con las ganas De entrar Pero pues ya Ya esto se alargó mucho Y era mucha masacre Hacia la competencia Entonces dijimos Vamos a Dejarlos que respiren tantito Lo comentaba ahorita Que es muy Reconfortante Cuando la gente ya adulta Te dice Oiga Yo anoto las calificaciones De cada de Fara Fara Y porque a este Fara Fara Le pusieron esto Porque o sea La gente está muy metida En el programa Y hubo Fara Faras De Durango Gente de De Chihuahua Además gente Saltillo Que ya no pudieron entrar Porque ya eran demasiados Si ¿Verdad? Pero viene la segunda Viene la segunda temporada Viene la segunda temporada Calificación Orlando Muchachos Muchas felicidades Yo les voy a dar un acordeón Acordeón Muy bien Voy a ir Con Al otro lado del estudio Adelante Mi señora esposa Pásale Perlita Que ellos Por cierto Traen un Un acordeón Naranja A ver Como se llaman Adelante muchachos Adrián Rodríguez Aquí vamos Echándole otra vez Aquí al Fara Fara ¿Y tú? Adrián Rodríguez Muy bien ¿De qué colonia son muchachos? Aquí en la colonia Bosque San Miguel Aquí en Apaca Nuevo León Oye ¿Tienen finta que son solteros los dos? No Yo no Saludos a la baby Que me está viendo seguramente Cuando me saca la placa Ahí está A la baby ¿Y tú soltero o no? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? 16 16 ¿Y tú carnal? 20 ¿20? ¿Ya estás casado? No, no, no Eso no Tomás con novia Ah ¿Tienes novia? Sí, sí, sí Ah ¿Tienes novia amigo? ¿Toco madera hijo que? Sí Ahorita el que entrega un anillo Es porque verdaderamente Está mal Está mal Porque ¿Mal de qué? El anillo más barato Te cuesta Güero ¿Cuánto te costó el tuyo El que le diste aquello güero? 13 mil pesos 13 mil ¿Eh? Y ahora se usa Anteriormente se usaba No, el anillo No, ahora se usa Que vayas con la novia a Cancún Que se conozca Es la moda de hoy ¿Tú serías capaz Verito De ir con tu novio A Cancún? Sí Sí Es mi novio ¿Sin casarse? Sí Pues Comunícame con tu mamá ¿Por qué te va a dar? Habitaciones separadas Habitaciones separadas Habitaciones separadas ¿Tú Perlita Serías capaz De ir conmigo a Cancún Sin casarnos? Sí Ya he ido Comunícame con Antonio Peña Por favor Ya he ido Y no nada más contigo Acabo de ir con mis primas Tú me diste permiso Las fotos Ponga las fotos ¿Cuál es la foto? La foto No, no vean fotos No, no vean fotos Esas quiero que las elimines Carnal Perdón Qué tóxico Entonces tienes novia Y ya la invitaste a Cancún Ir solos Hay planes Pero todavía no Todavía no estamos seguros Muy bien ¿Por qué? Pues es la moda Ahora ir a Cancún Con la novia Pues hay que disfrutar No, pues la verdad Yo sí quiero ir Pero tú ni me dejas ir ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahora los padres Vamos a dar la musiquita Esto es Bonita, bonita Como florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Bonita, bonita Como florecita Así es la muchacha Que enamoro yo Como florecita Que guarda el rocío Y luego lo entrega A los rayos del sol Así es la muchacha Que espera Que ansía Que calme en sus labios Es la sed de mi amor Que ganas Tengo de verte Si vieras Que triste estoy Me sigue la mala suerte Porque al perderte Perdí tu amor Aquí tengo tu retrato Aquel que me diste a mí Al verlo tan solo Al verlo tan solo un rato Más y más Lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Bien sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castígame sin tu amor Si crees Tienes razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón A mi pobre corazón Muy bien Muy bien Pero vamos a ver Qué dice El jurado Del día de hoy ¿Qué te pareció Charlie? Me gustó la ejecución De los instrumentos Las voces están afinadas Pero las sentí forzadas O sea En un tono muy Muy apretado Muy apretadito Me gustó Pero no alcanzan La calificación perfecta Yo les pongo un bajo cesto A los muchachos Pilo ¿Qué te pareció Pilo? Muy bien Muy bien Quiero decirles que Ahí Falta algo ahí A las voces Cualquier cosita Pero Están Muy bien ¿Pero los instrumentos? Bien ejecutado El acordeón Bien ejecutado El bajo cesto Muy bien ¿Qué te pareció Orlando? Bastante regular La verdad Empezaron muy bien Y se mantuvieron Se mantuvieron Se mantuvieron La cuestión de las voces Muy coordinaditas Eso Que a lo mejor Uno puede decir aquí Como Que estamos de este lado Que a lo mejor Que se le falta más fuerza Y todo eso Bueno Es más que todo Es experiencia Porque La voz de ustedes Están muy jóvenes Y toda la voz Empieza a cambiar Y empieza a cambiar Y empieza a ser call Y empieza a ser call Entonces Varía mucho También Este Pronuncias Mejor Las palabras La dicción Es cada vez mejor Entonces Yo la verdad Yo los veo muy bien A pesar de su juventud Yo los veo muy bien Yo los voy a dar también Un bajo cesto Muchachos A ver Vamos a ver Una cosa Que nunca ha hecho Tú Orlando A ver Pilo Tú y Orlando Vénganse Acá para arriba Por favor Véngase Pásale acá para arriba Vente A ver ¿Qué vas a hacer? No pues No ahorita Todavía no se las des Espérame Espérame tantito A ver A ver Porque Orlando Siempre anda con Que a Panchita La bolsaron Y que esto Y que el otro Bueno A ver Préstale el acordeón A Pilo A Pilo A Pilo Que agarre el acordeón Tú le das Al bajo cesto Pero hace tantito Para atrás Ahora agárrate El micrófono Este Vámonos Tú acá Orlando Orlando Tú acá Muy bien Vamos a ¿Cuál nos aventamos? Una de catálogo De invasores O de cadetes O ¿Cuál? ¿Quién le avienta La primera? Charlie Chéqueme todo Charlie Muy bien Vámonos Ah Charlie Los va a calificar Sí Charlie Los va a calificar Vámonos Porque Esos que andan Calificando Diferente de Charlie Pues dije A ver Vámonos Dice Nadie me puede ver En tu casa Todos me miran Con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Va a merecer tu amor Y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Vayan pidiendo su bebida Vayan pidiendo su bebida Vayan pidiendo su bebida Échale Échale Yo siempre te he querido De veras No sé si tú también Lo habrás hecho Pero los de tu casa Se oponen Siempre me ven con triste Destrecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Tengo el alma enamorada Nomás de pensar Corazón De soñarme noche a noche Sueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada A mí bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Por algo son jurados Para contrataciones Correcto Compríjese así Si te 8-1-8 Oye, ¿qué te pareció? Gracias Gracias Gracias, pilo Gracias ¿Qué onda, Charly? ¿Te quedaste callado, amigo? No, no, no Sí, sí les ando dando un bajo cesto Fíjate, se oye bien No, no Excelente, excelente Por algo están aquí en esta mesa O sea, muy bien Y aparte los agarré en curva No está nada preparado esto Nada ensayado Eso es bastante difícil también Sí, ¿verdad? O sea, simplemente se juntaron Y salió naturalito todo ¿Y qué te pareció el bajo cesto Que los acompañó? Muy bueno, muy bueno también Sí, ¿verdad? O sea Muy bueno Ahí es cuando dicen Ya estando ahí Tú dale Ya te tocó Por eso hay que Estar preparado Para las oportunidades Y aprovechan Aparte de eso Ese bajo cesto Es Hernández también, compadre Es como el que Así es Como el que vamos a dar Como el que vas a regalar Saludos al señor Hernández A la familia Hernández Los mejores bajo cestos Uno de esos Es el que se va a llevar El primer lugar Que por cierto Esta semana Es cuando vas a hablar Para hacerle una entrevista Para que vean Cómo se elabora Un Hernández Y por qué es De los mejores De los mejores De aquí Del mercado Ya está Gracias muchachos Gracias señoras y señores Esto es la semifinal Esto es la semifinal Ya no hay mañana Aquí Se va a saber Quienes son los que están ya En la gran final Ya la próxima semana La gran final Este Va a estar bueno el cotorreo Va a estar bueno Si ahorita estamos así como que Medio tranquilos Pero en la final Yo sé que se van a sentir Los nervios En el aire Tranquila Estás hoy en el escenario Ya los nervios están Bueno Imagínate Avanzaron casi 80 kilómetros En carretera No agarraron la autopista Se vinieron por las curvas Desde Saltillo Hasta Monterrey Porque ellas están En la gran semifinal ¿Cómo te llamas mija? Jenny Mota Jenny Mota Mota ¿Y tú mija? Jennifer Osorio Jennifer qué? Osorio Osorio Muy bien ¿Y el güero? Luis Rodríguez Luis ¿Cómo se llama el fara fara? Las chicas y el chico del fara Las chicas y el chico del fara Ya le cambiaron el nombre ahí No, está bien, está bien ¿No ha salido la otra chava Que toca el acordeón? Sí, sí, sí Pero hay que ser leales Con la gente que nos apoya Porque Es que así se presentaron Préstale el acordeón a Perlita Perlita sabe tocar acordeón Préstaselo, mijo A lo mejor te la llevas a Saltillo De una vez Échale, Perlita Pues traigo finta A ver, te cuido el micrófono, mi amor Échale Señoras y señores No voy a decir que te enseñó Charly Porque si no Va a quedar mal Charly Échale Dice Pero me sé el pavido navido Pero no puedo con las uñas A ver Dice No puedo No olvídalo Olvídalo Ya me quemaste Acá con la raza Ya está La próxima semana me las quito Para que veas que sí me las sé Pues quítatelas ahorita No, me duele Ah, bueno Dale la acordeón al chavo Pero la próxima semana Te deseamos mucha suerte Mica, yo te pasaría la final Directo si hubieras traído pan De allá de Saltillo Hombre, pero Se te olvidó, ya ves No, no, no se me olvidó Te la voy a traer para la final Ay, ay, ay No, ya Ya está, mija Este Con saluditos a toda la raza De allá de Coahuila Aquí está su representante Aquí vienen ellas Bueno, ellos Con toda la ilusión De estar en la gran final Échale ganas Señoras y señores Buscando el mejor Farafara de Monterrey ¿Quién sigue? ¡Proyéctese! ¡Ese arbolito que está cerca de tu casa! Me trae recuerdos De aquel tiempo tan querido De los besitos Que debajo de él te tapa Ay, cómo sufre el corazón Lo malo miro A veces paso Y sin quererlo me detengo A contemplarlo Desde abajo hasta la cungle Y de repente Se me arrasan estos ojos Con una lágrima Que quema como lumbre ¿Qué más quisiera? Que mi Dios ya me llevara Para no seguir en este mundo Más sufriendo A veces pienso De un balazo O un día matar Y me Van a seguir En este mundo Más sufriendo ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! Míralo más, mi alma Más sufriendo ¿Cómo me tienes? Más sufriendo Más sufriendo Más sufriendo Que te ame mucho Y te adore Hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Pídele a Dios Que te toques Con un rigor No te castigues Y te cases Con un pobre Pídele a Dios Que no te salga De comer Y no te encuentres A un borracho Como yo ¡Ay, chiquito! Si ya iban colgadas Si todavía le distes El remate ¿Cuántos se pasaron Hasta el saltillo, amigo? Un minuto con ocho Pasado Del tiempo reglamentario Un minuto con ocho Un minuto Con ocho Se emocionaron De más Yo tenía una novia Perlita Este Que cuando estaba yo Con ella Afuera de su casa Su papá Prendía el foco Del porche Y lo apagaba Que quería decir Métete ya Pero esa Métete ya Era Pero es Sí, espérame Métete ya Si te pasabas Un minuto ¿Quién? Salía el señor O sea Prendía el foco Una vez Ya era decir Que ya Te empiezas a despedir Como a los cinco minutos Empezaba Ya así Si lo volví a aprender Y te tardas un minuto Salía Buenas noches, José Así es Buenas noches, José No se le hace Que ya es muy tarde Entonces Para evitar eso Rúmbate, rúmbate Así era Y luego ¿Qué ha pasado después? Si te pasaste mucho tiempo Varias veces No, no Lo que te ha hecho decir Es que no me podía pasar un minuto Ustedes se pasaron Más de un minuto Las hubiera corrido Don Elías De ahí de la casa Ay Se me salió el nombre No, me te digo Ya, ni moda ¿Qué te pareció? Ahora di quién era la novia ¿Eh? Ahora di quién era la novia Sí, pues que diga Ya termina Pues ya Charlie Sabe quién es Pues ya tú Dile a la gente Quién era ¿Eh? O la mamá de mis hijos ¿Pero cómo se llama? ¿Quién? No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Quién? Como en el video Don Elías No, la mamá de chicos Yo no me acuerdo Como en el video Donde la novia ¡Emily! Así se llama ¿Qué te pareció Charlie? Mira Se escuchó bonito No, digo yo Lo de Don Elías ¿Dónde quedé? Sí, es lo mismo Este grupo se escuchó bonito Bien acopladita Las voces y todo Pero Pues la falta De un minuto Pues sí No te puedo dar La calificación perfecta Así que les voy a poner Calificación media Bajo sexto Charlie Pero Avanzaron muchos kilómetros Para venir Charlie Charlie Cuando va a México Al mundial Avanzan más kilómetros Y como quiera quedaron fuera No, de México No hables Por favor ¿Qué te pareció Pilo? Oye, me gustó mucho Las voces El acordeón Todo muy bien interpretado Este Y me da mucho gusto Que Que sean damas Las que Ejecutan Ejecutan La música norteña Y Pues Felicidades Y con esa canción De Mario Saucedo ¿Verdad? Un gran cantante De Satillo Coahuila De la época De Juan Salazar Pedro Yerena De la época De oro En la música norteña De las kilguerías También las voces Se ve muy bonito Ya está Orlando Díaz Bueno, pues Les hicieron recordar A las grandes intérpretes De la música norteña Como Chelo Silva Las kilguerías La verdad Muy bonitas Sus canciones El detalle del tiempo El detalle del tiempo Es parejo para todos Sí, claro Es parejo para todos Es algo que marca Que marca La diferencia Y de nuevo Cuenta agradeciéndoles Que vengan Desde Saltillo Coahuila Este Pues esto Algo más Más complicado Este Me gustó mucho Me gustó mucho Su interpretación Vamos a respetar Las reglas Y yo les pongo Un bajo sexto Muy bien Gracias Perlita Perla Dígame Esto Se está poniendo Bueno Voy a esperar Que el jurado Determine Todavía falta tiempo Este Cuántos van a Cuántos van a pasar Ya tenemos muchos En la final Claro Este Según yo Son 12 Los que están En la final Ahorita Malos de hoy Entonces hoy Se supone que vienen Más estrictos Pero No sé Qué 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 Vaya a pasar O son 11 No Pues mientras Se ponen de acuerdo Yo quiero invitar A todas las chicas Que vayan a mi página De Facebook Piña Boutique Porque ahí van a encontrar Muchos sombreros De muchos estilos Personalizados Recta Y en Piña Boutique Y aparte muchos accesorios Vaqueros Para que vayan A sus fiestas temáticas Alguna fiesta Algún baile Con su outfit De Piña Boutique Y voy a decir Si habla una señora Que quiere todo Tu outfit Pues no se va a vender Porque el marido No va a dejar Que se vista así Porque una mujer No, no Que tú seas así Es muy diferente Pero allá afuera Hay muchos maridos Que sí les gusta Que sus mujeres Se vean bonitas Se vean guapas Y se pongan Lo que ellas quieren Y me ha tocado Me han hablado Chavas Yo quiero el outfit Completo Que usaste en tal programa Y así tal cual Se lo lleva A ver Espera No digas que yo soy así Te estoy dejando Que vengas así Pero allá estás Así vas a salir ¿Y por qué eso? Y si sabes dónde vas Y si sabes que no sé qué Y si sabes que voy a estar yo Así Así es él Pero como quiera me vale A mí me gusta vestirme así Ya está bueno Este Ahí viene Charlie Con su hoja Vamos Vamos a corte Para que chequen Sí Ok Vamos a tener que ir a corte Piña Boutique No, ¿cuál baile? ¿Qué baile? No, no Vamos a ir a corte Ahorita regresamos Señoras y señores ¿Quiénes estarán en la gran final? La próxima semana La gran final Vayan preparando Todo en casita Porque van a saltar chispas Corte Y regresamos aquí Al Pilos Bar Con el jurado Charlie Sí Hay un fara fara Que se va directo Ese fara fara Ya está En la final Es correcto Ok Que por cierto ¿Dónde están los fara fara Que no los veo? ¿Son los que están ahí atrás? Sí, son los que están ahí atrás Bueno, prepárense Con sus instrumentos Menos el que voy a mencionar El que voy a mencionar Se va directo Ese está En la gran final ¿Quién es el que está En la gran final Que se va directo? El que se va directito En la final Es el grupo llamado Puro Farafara Puro Farafara ¡Bravo! Muchas felicidades Y hay tres empates Hay tres empates Vámonos El primero que menciona Se va por aquel lado De la escalera Aquella escalera Todos nerviosos El que yo salgo Es hermano Rodríguez Hermano Rodríguez Acomódense allá Por favor Muy bien El segundo Farafara A las chicas Las chicas del Farafara Las chicas de Saltillo Por favor Tienen que estar aquí Ya en el escenario Por favor El tiempo corre Las de Saltillo Póngase de este lado El tercero Orlando No Ellos se van ahí El tercero Sí El tercero Farafara El tercero Los compis Farafara ¿Los qué? Los compis Farafara ¿Dónde están las de Saltillo Que no las veo Por favor ¿Dónde están las de Saltillo Que no las veo Van de aquel Allá amigo Oye ¿No están las de Saltillo O qué? Ahí vienen Ahí vienen Las de Saltillo Van en esta escalera Voy con aquellos Muchachos ¿Estamos listos? Ok Vénganse de este lado Vamos a hacer un desempate Vamos a hacer un desempate Listo Vámonos señoras y señores Con la primer rola En esta noche Quiero una canción De los invasores De Nuevo León La que quieran Y dicen Un, dos Viene y dice Me puse a colgarle un lendero A la casa humilde Y ya dispuesto a tratar ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora échate una de los calentes delinares Y dicen Es inútil que vuelvas Lo que fue y ya lo he Es inútil que quieras Comenzar otra vez Hoy te rompas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío ¡Tiempo! ¡Tiempo! Voy con las de Saltillo Voy con las de Saltillo ¡Las chicas para! Muchachas Pues ahora voy a poner de papita Una de las kilguerías ¡Vámonos! Una de las kilguerías Y dice Un, dos, tres ¡Viene! ¡Ay, de mí! Que por un amor Al que yo perdí ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haré yo? Párale, párale, párale Ahora vamos con una de Chelo Una de Chelo La que quieras de Chelo La que quieras de Chelo No, hombre, todas esas las he escuchado Mi mamá Por eso me las sé En el disco de acetato Ahí en la consola de la casa Acompañada de mi bisabuela Doña Nena No, hombre, con un caguamón En un vaso molero En una mecedora Fuera de la casa Estaba el chisme Digo Estaba la plática Dos gotas de agua ¡Qué sacrificio! ¿Cuál nos vamos? Y dice ¡Vámonos! ¡Un, dos! ¡Eh! ¡Producción! ¡Producción! ¿Qué voy a hacer contigo? Yo sueño siempre No me sé la letra Ya Olvida Una disculpa Es que esas las cantamos Él y yo juntos ¿Y luego? Cuando le pusieron el micrófono Ah, bueno Mijaste tantito por allá Viene, dice Échale ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Viene! ¿Qué voy a hacer contigo? Te traigo siempre conmigo Te sueño todas las noches Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece que en mi testigo Quererte sin descansar Párale ahí, párale ahí Oye, Pilo Te voy a hacer una pregunta ¿En la rocola Hay rolas en la rocola De aquí De Pilo De Chelo ¿De Chelo? En el micrófono En el micro ¿Eh? Sí debe de haber ahí Sí tiene que haber De Chelo Sí, Chelo y Jenny También De Jenny Este La de Camas Separadas ¿Quién la canta? Se me olvidó ¿Te acuerdas? Tú te acuerdas ¿Quién canta la de Camas ¿Quién le canta la de Camas Separadas? Esa luna de Chelo Beatriz ¿No? No, no, no Sí, la que canta La hija de nadie Está Ah, Yolanda del Río Yolanda del Río Gracias, gracias Listo muchachos Vámonos Les toca Ramón Ayala Y dice Un, dos ¿Quién le canta la de Camas? Para mi corazón Estos tragos Me voy Son por aquí espesa Son mi dolor Tú fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Y no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Ahora nos vamos Con uno de los traileros Del norte, papá Dice Un amor de buscón colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Por el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Me equivoqué Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentía Aveja reina Te ambicionabas Aveja reina Una colmena Aveja reina De oro y cera Y yo sabía Aveja reina Vendía mi vida Aveja reina Con tal de darte Aveja reina Lo que quería Te ofrecieron un trono Te estoy haciendo sufrir Ey, ey, ey Oye Yo ahorita les digo A los que están ya en la final Y los que vayan a salir El día de hoy Agárrense la próxima semana Porque para ganarle un premio al Recta Es difícil Y más este paquetote Que se va a llevar el primer lugar Un premio De más de 200 mil pesos Más de 200 mil pesos Gracias Elías Medina Que ya tiene preparada la rola inédita Ya está lista Ya está lista la rola Ya tenemos listo el estudio Donde se va a grabar la rola Ya tenemos Quien va a grabar el video Tú no, ¿verdad? No, yo Quedamos que tú no Yo voy a hacer la historia No Sí, pero yo voy a hacer la historia Y no le muevas Porque salgo hasta de decán Para besar ahí a la otra decán No se llame decán a los hombres ¿Cómo se llama? Gio O modelo Esas cosas Salgo yo Muy bien Charlie Tres candidatos ¿Cuántos pasan a la final Aparte del que se fue directo? Uno va a pasar a la final De los tres Que acabamos de escuchar Uno va a pasar A la final Uno de los tres Pásenle muchachos Los de negro Pásenle Póngase acá en medio Este El que va a pasar A la gran final De los tres El que tiene que salir de aquí Y ponerse a ensayar Y a preparar Las rolas que van a traer La próxima semana Se llama Voy a un corte Y regreso Voy a un corte Y regresamos A este programa Que se llama Proyectese Aquí estamos Ya regresamos Ahorita en el corte Todos los que están aquí arriba Nerviosos Pues con el deseo Y con la ilusión De estar en la final La verdad Gracias Gracias por venir Pero solamente Tiene que pasar Un farafara Quiero agradecer Al señor Pilo Por facilitar Las instalaciones El día de hoy Excelente lugar Si usted no lo conoce Venga aquí Al Pilo's Bar ¿Cuál es la dirección? Ah, ven nomás Póngale en el celular Pilo's Bar Y ya solo lo trae Claro Muy bien, gracias Charly Orlando Díaz Y Pilo Hay que pasar uno ¿Quién lo va a mencionar? Tú Charly Mira, hicimos una mecánica Diferente Para que fuera Bien transparente Este asunto Ok Dimos un papelito A cada uno O sea, cada uno Tenía un papelito Y pusimos Nuestro grupo favorito Ok Y el primero dice Hermano Rodríguez Hermano Rodríguez El primer voto Sí Quedan dos votos más Sí Y el segundo dice Hermano Rodríguez No, pues ya Ya para qué me mueve Y el tercero dice Hermano Rodríguez Muy bien Felicidades a los hermanos Rodríguez Gracias Gracias Nos vemos la próxima semana En la gran final El mejor fara fara de Monterrey La gran final Próximo jueves Días de la noche Por este canal ¿Quién sigue? ¡Proyectense! Gracias No, 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 no No produzcas Y aunque no soy muy gata Ha de ser ¡Tenemos!